Soy el profesor Damoso Pérez Organi, comisario municipal del Ticuí. Vemos que hay avance ya en esta calle que está pavimentada. Pues sí, este es un avance ya significativo que lleva la obra y gracias a la sensibilidad de Ediberto Tabárez, presidente municipal, se está concluyendo esta obra que con mucho anhelo necesitaban los vecinos. ¿La colonia qué punto es aquí? El Barrio El Alto, es una de las calles principales que va a unir a la calle principal. ¿El término que pudiera ya, ya hay importantes avances? Pues ya llevamos como un 60, 70% de avance en esta obra, que va a conectar directamente a las demás calles que hay en la comunidad del Ticuí. Va a ser un circuito, como me lo ha venido manifestando el señor presidente, un circuito ya que pronto va a dar término también a la unidad deportiva. Vemos que se está aplicando, pues, concreto hidráulico. Sí, un concreto hidráulico, como ustedes lo ven, de un espesor suficiente, de calidad, como lo marcan las reglas de construcción. ¿Hay otras calles que se están iniciando también? Hay otras calles, como la del rastro, hay una calle que se está empezando a levantar todo el concreto que había ya deteriorado. Y pues gracias a Eddie, ¿no?, que está atendiendo la petición de su amigo, el profesor Damaso. Pues algo más que ese comentario. Pues también quiero agradecerle a todos ustedes esta visita que nos están haciendo para comunicarle a la sociedad atoyaquense qué está haciendo la comisaría municipal del Ticuí. Lo vimos, pues, también ahí tomándose la foto con niños del cortés de la danza. Pues es importantísimo que las autoridades que estemos en estos tiempos da el impulso a la cultura, porque la cultura es una de las raíces de nuestros antepasados y tenemos que fortalecer esas culturas, esas raíces que nos dejaron. Lo hemos visto también en las carreras, en otro tipo. Pues, como le digo, los eventos de alto impacto, debemos estar ahí presentes todas las autoridades para el bien común de la sociedad, para el bien común de las personas, para poder elevar la calidad de vida de todas las personas. Y usted sabe que ahorita el deporte es una actividad que nos va a permitir alejar a nuestros hijos de las drogas. Le vemos también que en este año 2015 el presidente ha anunciado importantes obras de infraestructura educativa aquí en el pueblo. Pues sí, como le dije, quiero darle gracias a Edi, que va a ser una unidad deportiva en la secundaria en Edidos Ríos y otra, una cancha techada en la primaria de Valentín Gómez Faría. Por su municipio y por su pueblo. Y por eso quiero agradecerle de antemano al presidente municipal, Ediberto Tabárez, por esta gran gestión que está realizando en bien de los ticuiseños y atoyaquenses. ¿Qué le pareció que los niños fomenten ese tipo de cultura? Pues me da mucha alegría que los niños empiecen desde pequeños porque ellos son la continuidad de los señores adultos, que tenemos que apoyarlos para que nuestra cultura no muera. Es una muy buena obra y la verdad es para el beneficio de nosotros como pobladores de aquí y de esta calle porque ya era necesario. ¿Tenía ya varios años en este servicio? Pues más o menos, más o menos, sí. ¿Su nombre es de usted? Oscar Olmedo. Muchas gracias porque ahora sí que sabemos que es por la presidencia. Ahora sí que Dios los bendiga también. ¿Esto les perjudicaba tanto como el polvo? Polvo y lluvia porque inclusive la penúltima lluvia que se dio y inclusive se desgajó, quedó fea. Ya casi nos andaba dejando esa penúltima lluvia sin calle. Cambia mucho, cambia mucho. Y pues también para el transporte público porque también pasaban y ya nomás se movían. Es un camino muy utilizado aquí. Sí, la verdad que esta calle es la más congestionada a pesar de que no estaba pavimentada. ¿Qué otros puntos comunicas para allá? Los llanos, los llanos, pero van a salir beneficiados. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.